...los hallazgos de la producción de sobredosis y queda al descubierto quiénes son los Smithers y quiénes son los señor Burns en el informe me parece, no quiero hablar con nombres propios. No, no, me gustó muy bien el informe y bien que el señor Burns nos dio el pie para hablar del sentido común, ¿no? ¿De dónde está ese sentido común ahora que estamos en el medio de una pandemia que por lo general es un sentido común más de derecha? No sé, ¿qué está pasando? No, pero está súper instalado en la sociedad, ¿eh? ¿Sí? Hace mucho tiempo, sí, por supuesto. Esa es la explicación de por qué un proyecto elitista como el de Cambiemos logró una mayoría electoral. Porque representaban el arquetipo aspiracional de la clase media medio pelo argentina que en realidad está más interpelada por lo que aspira a hacer que por lo que verdaderamente es. Y por qué a veces sí, a veces no. Bueno, entre otras cosas porque cada vez que estamos bien económicamente los argentinos votamos mal y cada vez que estamos mal votamos bien, dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, había un aforismo sobre Jauretche que decía esto. Pero a ver, lo importante de esto, Darío. Bueno, en primer lugar, la codicia como gran valor o disvalor que motiva la conducta humana de determinados hombres. Y esto es lo que mostrabas vos recién de tiburón, ¿no es cierto? No es un tiburón, es una barracuda. Sí, sí, sí. Primer punto. Segundo punto. Está claro también cuál es la división del trabajo. Porque mucha de la gente que está exigiendo el levantamiento de la cuarentena lo exige porque ellos no van a ir a laburar. Ellos van a hacer home office en su casa en Nordelta o en Puerto Madero y desde ahí van a mandar a los empleados a laburar. Entonces también es mucho más sencillo exigir ese tipo de cosas. Necesitan a los trabajadores para reproducir. Exactamente. Como el virus. Y en tercer lugar, que también me parece muy importante, a ver, hay un punto donde en la sociedad de consumo el derecho de propiedad es más importante que el derecho a la vida. Y lo vimos muchas veces. Por ejemplo, con el caso de Chocobar. Con el caso de Chocobar quedó patente que para un sector de la sociedad era legítimo avanzar sobre la vida de una persona al punto de poder matarla con tal de prevenir la posibilidad de un robo. Perdóname, ni siquiera prevenir, vengar. O vengar. Vengar, porque el robo ya estaba consumado, ya lo que había hecho Pablo Gugla lo había cometido. Imagínate eso. Y después lo otro que es muy importante, en todo el mundo se está planteando la discusión sobre si es legítimo o no es legítimo tener tanto dinero que uno no lo pueda gastar en su vida. El dueño de Facebook, por ejemplo, tuvo unas declaraciones hace muy poco tiempo diciendo que estaba a favor del impuesto a los súper ricos no solamente porque se consideraba injusto sino que lo consideraba ilegítimo. Su propia posición social, su propia posición social. Discusiones que en la Argentina, si yo lo cuento en este canal, seguramente la gente que está mirando en casa me cree. Pero si lo llevo a esta misma discusión en otro canal te van a decir que no. A partir de una propuesta de Bernie Sanders, Max Zuckerberg, ¿no es cierto? El dueño de Facebook dijo, yo estoy de acuerdo. ¿Y saben por qué? Porque no hay manera de ser feliz en un mundo que reproduce tantas desigualdades. Sí, y aparte, no solo que no lo pueden gastar sino que tampoco lo van a invertir y por lo general termina en paraísos fiscales. Por eso también se habla de un impuesto bajo. No es un impuesto del 50% a su patrimonio, sino un impuesto bajo del 2%, el áutico. Leandro, sí, Cristina mandó a pedir permiso a la Corte para ver si es constitucional tratar este proyecto a través de la videollamada. ¿Crees que si se hubiese aprobado sin pedir ese permiso desde la oposición, se hubiese intentado tratarlo de inconstitucional? Cristina no mandó a pedir permiso, mandó a consultar. Para consultar. Para que después no digan que se vota una ley y que después empiecen las judicializaciones de esa ley para evitar que eso suceda. A ver, ¿cuál era la pregunta? Porque me quedé con lo de Cristina pide permiso y a los que la queremos. No, si crees que tienen la excusa de pedir que sea inconstitucional en caso de que la Corte no dictamine que es legal. Está claro que, a ver, lo van a buscar de cualquier manera. Y seguramente se va a lograr la mayoría parlamentaria para obtener la sanción de este proyecto y van a buscar la manera de no pagarlo. ¿Sabés por qué? Porque estos tipos lo que han hecho durante los últimos 30 años es garparle a los mejores estudios de contadores para ocultar sus ganancias y para fugarla. Entonces, está claro, esto es una pelea constante entre el poder político y la tiranía del mercado. El tema es dónde está la soberanía. ¿Quién tiene la soberanía en este país? ¿La democracia nuestra? ¿Es una democracia real? ¿O los que manejan los piolines de la marioneta en realidad son tipos que no conocemos? Bueno, para que sea real hay que empoderar a la política, hay que empoderar a la democracia y obviamente hay que pujar todo el tiempo porque siempre te cambian las reglas de juego. Vamos a lo que les decía, a analizar las distintas provincias, los distintos distritos, dónde hubo más despidos, también qué empresas fueron parte de eso. Pero primero vamos a terminar, Fero, si te parece, con lo que habías traído, con lo que habías consultado, hablaste con aquellos científicos que están armando esa curva de dónde está la Argentina y dónde está el resto del mundo. Sí, básicamente para también entender que el trabajo de los científicos y los matemáticos es muy importante en comparación o en, digamos, cohesión con el trabajo de los epidemiólogos y de los infectólogos. La plata que nosotros ponemos en impuesto o que, como decía Leandro, algunos no quieren poner en impuesto es la plata que después se destina al salario de los científicos, también a llenar de camas Tecnópolis para estar prevenido, ¿no? Sí, 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 a que el Estado funcione. A que el Estado funcione, digamos, porque siempre se habla de evadir impuesto, viste, te comes el IVA, pero después esa plata es la que se reparte. Entonces, es importante mostrar cómo los científicos trabajaron para prevenirle al presidente antes, digamos, de decretar la cuarentena lo que estaba por venir. ¿Qué era lo que estaba por venir? Lo que vamos a ver ahora en estas placas. Fíjate. Habrá una placa complicada para ver desde casa, pero por ahí la podés resumir. A ver... Mirá, esto es bastante fácil. Es un interactivo. Esto es una página interactiva de un sitio que se llama ourworldindata.org que muestra, vos podés ir cliqueando y te muestra cómo estamos incrementando las... Ah, mirá, ahí aprieta. La curva de muerte, sí. Estas son las muertes confirmadas. Estas son las muertes confirmadas. Esto es en Norteamérica. ¿Cómo se incrementaron rápidamente? Primero vimos Europa, ahora vemos Norteamérica y ahora íbamos a ver Sudamérica. Y ahí estamos, más abajo Argentina, Brasil disparándose, Ecuador también. De Brasil y de Ecuador eran aquellas imágenes que veíamos de fosas comunes, muy complicadas en el video inicial, ¿no? Pero bueno, ahí, Fero, ya sé que es complicado, sé que no se ven bien las placas, pero es donde lo que está viendo el gobierno ahora. ¿Dónde está la curva? ¿Dónde está Argentina? Y obviamente, ¿qué puede pasar en un par de semanas? La velocidad, lo que vos ves acá, es la velocidad de cómo se incrementó esa curva de muerte, es decir, el aumento exponencial de muertes en cada uno de los países de Sudamérica. Fijate que en Argentina está más achatada que en Brasil y Ecuador, que es donde vemos las imágenes más desgarradoras de esta situación. Perfecto, Fero, gracias por el informe y lo venimos siguiendo hace seis semanas y de hecho les veníamos diciendo, ¿te acordás, Fero, cuando estábamos ahí parados hace ya, que son dos meses, y decíamos, Argentina va a tener, Latinoamérica va a tener un caso, Argentina va a tener un caso y Argentina se va a comparar con el resto de los países que no hicieron la cuarentena. Vamos a hablar en un rato de la recomendación del gobierno del sexo en cuarentena, el sexo virtual, pero también de un informe de Andrés Lerner sobre los gerentes del macrismo que antes de irse del Estado se hicieron pasar a planta permanente como trabajadores con un sueldo no mucho menor pero para quedarse en planta. En un rato lo vemos pero vamos a ver los despidos que hay en la Argentina. Leandro, ¿qué hacemos? Lo despedimos ya, ¿no? Porque te estamos haciendo que te quedes hasta tan tarde. Muchas gracias por haber estado, Leandro, una cosita nada más, mirá, Mark Zuckerberg, el billonario, los billonarios no deberían existir. ¿Sabés por qué lo digo esto? Billonarios, te estás hablando de... Porque es tan escandalosa la pobreza extrema como la riqueza extrema. Es tan escandalosa una cosa como la otra porque están íntimamente relacionadas, porque hay gente que tiene maguita de la que puede consumir y hay gente que no puede consumir porque no tiene ni siquiera para la subsistencia. Entonces, un orden social más justo requiere que todos nosotros empecemos a plantear esto. ¿Hasta cuánto es legítimo acumular? ¿Cuánto es lo que una sociedad puede tolerar que una persona por aprovecharse de su posición de poder, monopólica o lo que sea, tenga la capacidad de acumular recursos excluyendo a los demás? Si este debate lo podemos dar a partir de esta pandemia, por lo menos habremos sacado lo bueno. Gracias, Leandro, por haber venido y vamos a...